En esta entrada te contaremos todo lo básico para que puedas usar SunBroadcaster para tu radio online. El programa es uno de los más completos del mercado para transmitir en línea para la gestión de audio y permite la conexión directa a nuestros servidores. Cuenta con varias opciones como por ejemplo de reproducción, modulación y mejoras del sonido y la voz, capacidad de transmitir varias señales a la vez, visualización de escuchas en tiempo real, automatización de la transmisión entre otras. A continuación, veremos cómo comenzar a usarlo. Paneles o escritorios Lo primero que debemos tener en cuenta es la aplicación vendrá con tres escritorios ya armados por default, desktop A, B y C. Podemos intercambiarlos yendo a la parte superior de la ventana y ahí cliquear en cada uno de ellos. En el A encontraremos los reproductores principales de KYB, el VoiceFX que es para realizar la locución, volumen, SoundFX, reloj, playlist, history, y QE. En el B estarán las estadísticas en tiempo real, Statistic Relays, junto con el gráfico de la misma ventana, Statistic Relay Graphic. Luego estará el Event Scheduler que es para automatizar o programar eventos, Event LOG que es interno del programa y te avisará si tiene algún error y Encoders que es la ventana de codificación y transmisión. Finalmente, en la C tendremos algunos de los paneles ya repetidos de los escritorios anteriores junto con el control manual de mezcla, Fade Control. Cabe destacar que en la barra superior del programa podremos ir a Windows y configurar cada escritorio manualmente como mejor nos resulte para su uso. Comenzar una transmisión Lo principal que hay que hacer para comenzar a transmitir es configurar el Encoder. Para eso iremos al panel Encoder y haremos clic en el signo I. Luego seleccionaremos en Plugin y le daremos a OK. A continuación, elegiremos el formato o calidad con la que va a transmitir en Format. Después vamos a la pestaña Server Details y damos clic en V1 y pondremos la IP, puerto y contraseña que nos ha dado nuestro proveedor junto con el nombre de nuestra radio, género y otros detalles sobre la misma. Le damos a OK y nos aparecerá la configuración en el panel de Encoder. Para iniciar la transmisión, solamente debemos seleccionarla y darle al botón de Play que está justo encima. Verás que se inicia un contador de segundos y eso indicará que ya estás transmitiendo en vivo. Cargar y reproducir música Primero nos posicionaremos en el panel Playlist y crearemos una carpeta. Debajo encontraremos un signo I y luego a Directory. Ahí se nos abrirá una ventana de las carpetas y seleccionaremos la que tenga la lista de reproducción de música que deseemos usar durante nuestras transmisiones. Para que la música se reproduzca de forma automática, iremos al panel Q y arrastraremos desde el panel Playlist las canciones que queramos reproducir, lo que generará una cola o lista de espera. También podemos agregar aquí música que no esté en la Playlist previamente generada. Para eso le daremos al signo I y nos abrirá una ventana para seleccionar la carpeta con la música que deseemos reproducir. Elegimos el archivo MP3 que queramos y le damos a aceptar y así se añadirá a nuestra lista. Luego repetiremos el proceso con todos los archivos de audio que deseemos que se reproduzcan de forma automática. Listo, tienes tu lista de música armada para comenzar a reproducir y la podemos controlar a través de las ventanas DECA o DECB. Allí también podremos controlar el volumen del sonido, poner pausa, play o fade out, configurar el micrófono y salir al aire. Para esto, nos posicionaremos en la ventana VoiceFX. Ahí iremos a Config y seleccionaremos la opción Encoder y luego en Buffer Settings, los pondremos a la mitad. Damos a OK y hacemos clic en Mic Off que prenderá una luz verde y se cambiará a Mic On. Esto configurará el micrófono y, para poder comenzar a transmitir en vivo iremos a Lactalk y veremos como las líneas del buffer se comienzan a mover, señal de que estás listo para hablar en vivo. Para apagar el micrófono simplemente volveremos a hacer clic en Lactalk y el este se apagará. Con esta información ya puedes comenzar a transmitir tu radio online con el programa Sun Broadcaster. A continuación, te dejaremos un video tutorial con más información y detalles para que no te quedes con ninguna duda. Esperamos que haya sido de ayuda y ahora, a crear.